...provincial en la Cámara de Diputados. Una ley de seguridad, diríamos que se hizo en el Ministerio de Gobierno, la aplica Chaco ahora, y una ley de seguridad muy vinculada a este concepto de lo que hacen en las cárceles con las agrupaciones políticas, muy vinculada al concepto de la cámpora en las militancias en las escuelas primarias y secundarias, en un concepto no democrático y pluralista, sino en un concepto autoritario y un concepto de Estado distinto. Por una ley de seguridad que desguaza, diríamos, a la institución, que deroga otras tres leyes y que luego crea una comisión que irá detrás de esas leyes, una ley de seguridad que en verdad a este ministro y al secretario de Seguridad lo hace superministros y rompe con la plana mayor profesional de la policía. Yo no vengo en defensa de ellos, pero rompe una policía profesional para politizarla. Entonces el planteo es este, digo, si el jefe de seguridad o un señor ministro en cada uno de los pueblos va a poder nombrar de comisario a un, que lo nombre a la lanija este que está ahora señalado de comisario, donde va a estar la seguridad y la tranquilidad de los catamarqueños que están, parece que es un retroceso extraordinario. Frente a un gobierno que primero quiso liquidar el consejo de la magistratura, o sea, el modo de selección de los jueces, que después quiso eliminar y dio retroceso a la policía judicial y que ahora viene con esto, parece una situación difícil. Yo no lo he acusado al ministro, yo he dado hechos objetivos de gente que está relacionada con ese ministro. Es decir, yo cuando fue el caso María Soledad, nadie acusó de que Ramón Sález y su gabinete la hayan matado a María Soledad, no. La reacción de la sociedad de Catamarca fue ante la posible impunidad que un gobierno quería dar de cobertura a un delito que la sociedad encontró fragan. Esa fue la reacción. Y acá estamos en una situación muy similar. Acá quienes deben velar es el señor ministro, el jefe de seguridad y el jefe de policía. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos que a mí me llegan de conocimiento. Me llegan de conocimiento estos hechos y acá esto de que si tengo la obligación o no. Por un lado yo tengo como ciudadano, ante un hecho como este, puedo comentarlo. Como senador, como funcionario público, tengo mayor responsabilidad para comentarlo. Y lo comento como tal, como senador nacional. Para ello, la sociedad a través de la constitución me da fuego y tengo privilegios para hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, nada, no me pueden venir a molestar por mis dichos. Punto uno. Segundo, esa obligación de hacer la violencia es cuando uno tiene semiplena prueba. O si yo soy ministro y pasa por mí un expediente donde está falsificada la firma, es una cosa. Estas son cuestiones que hacen a comentarios que me vienen a mí, de gente que conocí porque yo había estado ahí. ¿Quiénes son los hechos? Está preso hoy un señor, de apellido Tello, un joven muchacho que aparentemente había comprado un auto en virtud de una indemnización. Estabulló ahí. ¿Quién es el otro actor? Un señor Alaniz, que lo contrata a este señor. Para ir a corriente y volver. Incluso este le dice, yo no tengo carnet. No, yo te llevo. Acuérdalo una suma de dinero. Llegan a corriente, según los dichos de este hombre, el auto se lo pide, después aparece el auto, desayunan. En ese desayuno aparece otra persona de apellido Martínez, que estuvo aparentemente en la policía, en el área de narcotráfico. Fue dado de baja en la gestión anterior y vuelto a poner en la gestión actual en junio de este año. Ahora, hace un par de meses atrás. Desayunan juntos y se vienen estos dos autos. Probablemente esta persona venía con el carnet de policía, ¿no es cierto? Pasando las camineras o no, no sé eso, ya no sé. Pero, por H o por B, el tema es que acá lo paran en la caminera. Lo gracioso es que uno de los autos desaparece, no sé si pasó antes o desaparece, y del otro salen corriendo. Eso a mí me llamó la atención, que salgan corriendo del auto, que el otro día buscaron que por avión los iban a buscar, una cosa por el estilo. Y se encuentran con 120 paquetitos de marihuana, o casi 90 o 100 kilos, ahí adentro, y va preso esta persona. Por los dichos de esta persona, se sabe que quien lo contrató se llama Alaniz. ¿Quién es el señor Alaniz? Bueno, el señor Alaniz, como lo dijo recién el señor ministro, y no es que lo conoce como cualquier vecino, Alaniz llegó hace 5 años, 6 años a Pajonal, sin un peso. Trabajó en una empresa olivícola, y después se desvinculó, no sé cuál es el motivo. Entró a trabajar en una constructora, que es una cooperativa, lo nombra Gordillo en la cooperativa esa. Esa cooperativa, son las mismas cooperativas, creo, tengo entendido, que son las viviendas que hacen Shoklender, Madre de Plaza de Mayo. A este chico le dicen de apodo Shoklender, ahí en el pueblo. Y de pronto aparece manejando una Jailu. La Jailu es una Jailu de Gordillo, no sabemos si Gordillo se la vendió, se la prestó, se la regaló, o qué, es la Jailu de Gordillo. Y, según comentarios del mismo, dos fincas olivícolas en la zona. ¿Cuatro años? ¿Tres años? Le va muy bien, ¿no? Un progreso patrimonial importante. Claro. Entonces, digo, ese es uno. Esa noche, él es uno de los escapados, según cuentan los vecinos, apareció en la madrugada del día sábado, pero inmediatamente, o concomitantemente, apareció otra patrulla policial en la zona, allanando, limpiando, y ahí aparece otro cuñado del jefe de policía. No lo andaban buscando este otro, sino como que, saquemos si hay algunos indicios. Entonces, yo no estoy diciendo que él es tal cosa que... No, no, no. Él es el ministro de gobierno que cualquier ciudadano, como yo, sea o no senador, con estos elementos objetivos, nos cabe alguna duda. Porque casualmente es él el que debe bregar de esto. Ahora digo, ¿con qué impunidad se puede mover un autito de este índole? Es decir, después de aquello de recreo, que yo no me acuerdo en qué año fue algo de la blanca... Café Blanco. Café Blanco. Este otro hecho por el monto y el quiraje es el segundo hecho en importancia en la provincia de Catamarca. Salió graciosamente el día domingo el uno de los medios y después no apareció más. Un manto de impunidad. Mirá. Entonces, yo creo que... A ver, él no me tiene que responder a mí ni mandarme un telegrama ni una carta documento ni el fiscal le va a dar bolilla porque yo tengo fueros como senador y lo puedo hacer a eso y si me llama o no me llama yo sabré qué tengo que hacer, él tiene que aclararle a la sociedad de Catamarca que lo que yo estoy diciendo él lo está investigando y demostrarnos que no hay impunidad. Usted hablaba de policías que han sido separadas también de... hay uno que fue separado son cuestiones ahí que tendrán que aclararlo ellos tendrán que aclararlo ellos yo lo que hago es señalar estos hechos no los imputo señalo los hechos objetivos pero me parece que hoy la sociedad de Catamarca debe tener alguna duda porque quienes deben bregar en esto nada más y nada menos el ministro de gobierno jefe de seguridad y encima graciosamente detrás de una ley que le da muchísimos privilegios entonces digo pucha no creo que con esta ley estemos mejor vayamos a estar mejor los catamarqueños que con esta otra y frente a esto él no me tiene que contestar a mí él tiene que contestarle y darle tranquilidad a la sociedad de Catamarca y si no lo puede hacer que se vaya porque encima la Corte Suprema de Justicia de la Nación él no puede venir que se siente injuriado ni calumniado porque hay un fallo de la Corte que los que son funcionarios ese tema no tiene el mismo valor si no le gusta por su función pública por una cuestión pública como la tengo yo cualquiera me dice yo sabré que si debo hacerme respetar o no y por qué y por qué modos de manera tal que él lejos de hacerse la víctima como que no no él no es víctima de nada él es el ministro de gobierno que debe dar la garantía a su gobernadora y al pueblo de la provincia de Catamarca de que no puede haber sospechas sobre un hecho tan grave es grave ¿sabe por qué Axel? porque en cualquier encuesta el tema de seguridad es el más grave en Catamarca que antes era una provincia donde usted se bajaba el auto dejaba la llave puesta o la moto hoy vemos que el tema de seguridad que antes lo veíamos en el conurbano bonaerense ya es en todos lados y la droga es el hermano menor de la seguridad ¿por qué? porque es una cosa que va muy ligada es decir el chico que va a robar por droga no está midiendo nada el chico que va a robar por droga usted no es una persona usted es un obstáculo en la satisfacción de su de su deseo o de su situación de enfermedad o de su situación de dependencia entonces usted pasa a ser una persona por eso es la violencia en estos hechos entonces si estos señores están trabajando políticamente con gente que tiene un crecimiento patrimonial extraordinario y él no sabe por qué porque él dice que conoce a la gente de Pomán si todos nos conocemos en Pomán en Catamarca pero a nadie le doy el vehículo es mi puntero político lo pongo de jefe de la cooperativa que maneja las viviendas en la zona bueno explíquelo explíquelo bien por último senador ¿cómo se encara el 2013? bueno estuvo de visita por la provincia Mauricio Macri y se van digamos como fortaleciendo esos vínculos que parece ser que pueden desembocar en una alianza estratégica no mire en marzo abril abril mayo vino Biner pidió un periodo de charla pero encantado la vida fuimos con Brizuela de Moral no cenamos porque estos socialistas son muy austeros no dieron un vaso de agua pero conversaciones ha venido a ver Cobo ha venido el presidente del partido por supuesto y ahora vino a visitar Mauricio Macri en un concepto institucional con algunos intendentes del frente cívico y social que han firmado con ellos un convenio y planteó de que nos encontraron nos pareció maravilloso de que hemos hablado de las cosas que estamos hablando todos los argentinos de las preocupaciones que tenemos todos los argentinos yo creo hoy que casualmente hemos visto un gobierno nacional que hace un avance muy fuerte con su autoritarismo en distintas cosas lo que hablábamos hace un rato de la ley de presupuesto hace que el poder legislativo prácticamente no existe en el sentido de no se lo respeta el poder judicial con este ataque a algunos de los medios y este famoso 7 de diciembre que ha hecho que descabece no sé cuántas cámaras penales en la ciudad de Buenos Aires el otro día hemos visto cómo se se aprobó una lista de conjueces donde chicas y muchachos no tienen ni un párrafo de currículum una cosa diríamos increíble avance sobre el poder judicial avance sobre lo que avance como decíamos recién sobre la libertad de prensa a mi me parece que quienes queremos una democracia queremos pluralismo queremos división de poderes queremos que casualmente las cuestiones políticas sean de menos importancia en la convivencia de la sociedad no queremos un modelo como Cuba no queremos un modelo como Venezuela queremos más bien un modelo quizás parecido al de Chile parecido al de Uruguay parecido a un Lula que diríamos en un concepto social demócrata hizo que 30 millones de personas que eran pobres pasen hoy a ser clase media porque hace inversiones productivas acá no se hace inversiones productivas el gasto es a través de subsidios y acciones que hace que la gente dependa más del gobierno es decir si yo te doy un plan de empleo te lo doy graciosamente no importa que trabajes o no o está muy bien algunas cosas como el universal por hijos pero en verdad son ataduras hacia un estado y no inversiones a que haya producción y que cada uno de los ciudadanos en este país produciendo y trabajando puedan tener un crecimiento y un desarrollo independiente entonces